Recuerdo, bebé, que tú estabas pa' mí Y haces verdad lo que hiciste por mí Te plasmaste en mi cuerpo, baby Pa' matar los recuerdos de confiar en el morir Si tú quieres, lady, nos vamos a viajar Te llevo lejos de aquí Donde nadie nos pueda encontrar Si tú quieres, lady, nos vamos a viajar Te llevo lejos de aquí Donde nadie nos pueda encontrar Traje molly, tranquila, baby Pa' que tú te acuerdes como yo te di Y soy el único que no paga los leads Y al final tú siempre vuelves a mí Traje molly, tranquila, baby Pa' que tú te acuerdes como yo te di Y vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, bebé Lo de tú y yo nadie lo sabe Come calla pa' que nos volvamos a ver Mi delito es tu cuerpo recorrer Y vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, bebé Lo de tú y yo nadie lo sabe Lo de tú y yo nadie lo sabe Traje molly, tranquila, baby Tranquila, baby, pa' que tú te acuerdes como yo te di Y soy el único que no paga los leads Y al final tú siempre vuelves a mí No se borra tu perfume Traje fino pa' que fumes En mi mente está tu nudes Yo te quiero, no lo dudes No acepto que perdure Tengo molly, tengo dure, tengo ducie Y pa' tu novio una usi Yo te robo tus recuerdos no los borro Jordan de la tía, hasta el gorro Déjalo, él fuma porro Te compro detalles y te enamoro Con la yuta nunca colaboro Yo tu pirata y tú eres mi tesoro Oye, pero paso Dímelo más, pero estamos rompiendo Dámelo, déjame, indica, ven Dímelo, role, los menores estamos matando Dímelo Miller, partiendo el beat Vamos a viajar Te llevo lejos de aquí Donde nadie nos pueda encontrar Donde nadie nos pueda encontrar